Primero hay que decir que el gobierno federal ante su falta de resultados, ante su fracaso en economía, ante su fracaso en seguridad, ante su fracaso en salud, ante su fracaso en educación, lo único que está buscando es distraer la atención de las y los mexicanos y adelantar el propio proceso presidencial, porque lo único que sabe hacer el presidente y lo hace sentir cómodo es estar en campaña, no es gobernar y por eso es que él mismo adelantó los procesos y lanzó sus corcholatas. El tema es que ya destapados están perdiendo mucho gas y van a llegar sin fuerza y van a llegar con muchas dudas de la sociedad por su capacidad de gobernar. Yo les diría respecto a Claudia Sheinbaum que no ha logrado gobernar bien la Ciudad de México y está desaprobada, perdió en las elecciones del 2021 y nosotros lo que hicimos fue no sólo ganarles la mitad de la Ciudad de México, sino la zona metropolitana del Estado de México, ciudades muy importantes en el país y lo que más les dolió es que no pudieron conseguir una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que nos quedamos muy cerca de lograrla. Y en votos, la coalición va por México, frente a la coalición La Desesperanza de México estuvimos equiparables. Y ya sumados todos los votos de la oposición, somos más los que vemos que las cosas en México no van bien. Aquí el reto es que con altura de miras, sin poner por delante proyectos personales o de grupo o partido, busquemos construir una candidatura que nos permita salir muy fuertes, sin dividir a la oposición, para que de esa forma podamos ir a ganar. Y en esto el PAN tiene con qué, con qué ir a ganar y con qué ir a gobernar, a corregir el rumbo de México. Y eso es lo que nos hace sentir tranquilos y tenemos también la convicción que en estos últimos dos años, la esperanza, la confianza de que muchos pudieran tener en que las cosas van a cambiar, se va a acabar. Hoy hay más desesperanza, hoy hay más amlopentidos, hoy la gente le está empezando a decir al presidente que su tiempo se le está acabando. Y si bien la aprobación de su figura no significa la aprobación de su gobierno y menos de su partido. Y por lo tanto el proyecto del 2024 va a ser muy claro. Si quieren que siga el desgobierno que actualmente tenemos o si quieren un cambio, corregir el rumbo para México. Y así como lo logramos en la Ciudad de México, ganándole a Claudia Sheinbaum, así vamos a lograrlo en todo el país en el 2024. Gracias. Estamos ya por terminar, presidente. Presidente, perdón, senadora, discúlpeme. Se escucha. Al gobernador Mauricio Curi, ya hace tiempo que le dije que si él se lanza, yo lo voy a apoyar con todo. Reitero que no solo lo respeto, sino que lo admiro. Reitero que creo que él sería un muy buen candidato y además un muy buen presidente. Voy a apoyar, si él no quiere, voy a apoyar a quien sea el más competitivo. Estoy con la alianza. Y respecto a la medición entre Claudia Sheinbaum y yo, esa medición se ha empezado a hacer hace mucho tiempo. Yo creo que a Claudia Sheinbaum, estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum, porque ella tiene todo el dinero del gobierno federal, el apoyo del hombre que tiene vocación de cantinero para destaparla y tiene un escaparate y un escenario en el que se promueve a diario. Yo no tengo una campaña, yo no pongo un cinco y aún así ya soy competitiva frente a Claudia Sheinbaum. Gracias.